El alcalde de Envigado, Braulo Espinosa Márquez, inauguró hoy viernes 19 de junio uno de los espacios de renovación urbana ambiental y recreativa más importantes de los últimos años en Envigado, el Parque Urbano El Dorado. Este nuevo espacio juega un papel fundamental en la construcción de una ciudad ecológica inclusiva, sumando 7.000 metros cuadrados que contribuyen de manera significativa, con más zonas verdes para el disfrute, desarrollo, esparcimiento y recreación de propios y visitantes, apto para el acceso y uso de personas en situación de discapacidad. Es de resaltar que el diseño de este gran proyecto fue elegido por los envigadeños, quienes tuvieron la oportunidad de votar de manera virtual y escoger entre diferentes propuestas cuál era el parque que se soñaban, decidiéndose por un espacio que incluye zona de mascotas, gimnasio accesible para personas en situación de discapacidad, juegos infantiles que incluyen mobiliario para niños en situación de discapacidad, iluminación LED, murales, pista de trote y la siembra de más de 100 árboles nativos. Es un parque que lo van a poder disfrutar todos los envigadeños y estoy feliz como mandatario en los primeros 180 días de gobierno de inaugurar esta obra y entregársela a ustedes los envigadeños porque se la merecen.